Domingo 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 Y la vida empezó a ganarme, y a Yanduri me enseñó eso, de sexo, drogas y robando. Y busqué en ese extraño mundo, donde habita la evasión, nuevas experiencias, viajes. Balabundo de bares, noches de sol, sonidos de amor y desamor. Y la mentira y su risa, el beso del descontrol, el hoyo que hay en lástima y el resbalo. Y comerciantes de turno, y la verdad del alcohol, la impertinencia de algunos y su razón. Y días de riadas, de poesías, de canciones para el viento, de momentos pa' perderse y escuchar la melodía. Que teje el silencio, y en su grata compañía, arreglar las alberías del pensamiento. Balabundo de bares, noches de sol, sonidos de amor y desamor. Y cada día era el último, muchos colegas perdí, en este duro camino, que es la vida. Pero sus recuerdos me arrancan, esa sonrisa, el que se sabe vencido. Pero vivo Pero vivo ¡Gracias! ¡Gracias! Y los problemas me dieron de su veneno dos tazos, y me aburrí de ser bueno. Sin dejar de ser malo, y conocí otros juegos, donde el premio es amargo, amargo como los besos, sin corazón. De paseo por mi memoria, de paseo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video